Un informe publicado por la reconocida revista británica The Economist acaba de reconocer el fracaso de las sanciones de Occidente a Moscú. Un cambio de criterio meditado, luego que hace apenas unos meses sus periodistas alabaran la resistencia de Kiev y advirtieran con la peculiar suficiencia inglesa que Siberia estaba cometiendo muchos errores y que el oso nunca los aceptaría. Ahora, de cara a la irrefutable realidad, los expertos del semanario han tenido que revertir sus análisis y reconocer, pese a los intereses propagandísticos de Occidente, que la afrenta de sanciones contra Moscú no va nada bien. ¿Por qué ha fallado el plan occidental? Es la interrogante del que parten los analistas de la revista de élite para determinar los errores en que básicamente incurrieron los aliados para que sus absurdas sanciones se inviertan hacia ellos mismos, evidenciando su fracaso y desatando un sinnúmero de afectaciones energéticas, económicas y sociales, de las que no podrán salir victoriosos si se empeñan en obedecer a Tío Sam, además de contribuir en contravía de lo que pretenden a instalar el orden mundial multipolar que Estados Unidos se esfuerza en contener. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos, capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos, construimos la Patria Grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Un reciente informe publicado por la reconocida revista inglesa The Economist ha reconocido que la ofensiva de sanciones contra Moscú no va tan bien como se esperaba, lo que en síntesis es su retracción a un artículo de hace al menos seis meses, por lo que el semanario británico básicamente ha admitido el fracaso y el porqué del fracaso del plan de Occidente contra Moscú. En ese sentido, la publicación citada por el medio RT afirma que los analistas de The Economist inspeccionan el conflicto económico sin precedentes y responden a la pregunta de si las sanciones contra la Federación de Siberia son efectivas. Conforme a lo anterior, los expertos del semanario británico explican con un tono de preocupación que no sorprende por la línea editorial de corte globalista del medio que las sanciones occidentales anti-Siberia no resultaron ser tan efectivas como los aliados esperaban. Debe recordar que durante los primeros meses del estallido de la contienda en Euroasia, The Economist lo apostaba todo a Kiev, señalando presuntos errores tácticos de Moscú y hasta, según la publicación, su dificultad para aprender de ellos. En ese contexto, destacados reporteros del medio londinense analizaron en marzo el conflicto en el este de Europa y coincidían en que el Kremlin estaba fallando tácticamente y con cierta jactancia recalcaban la ayuda de Occidente y la resistencia de Kiev ante las fuerzas de Moscú. De allí, que el editor de negocios del semanario Patrick Fowlish, sosteniendo la narrativa occidental, dijera que el conflicto bélico estaba provocando muchos desajustes económicos mundiales y que tendría graves consecuencias para Moscú, anunciando y anticipando, al estilo de The Economist, la inflación, la energía y el suministro mundial de alimentos como los principales problemas. Consecuencias que evidentemente se desataron, pero que, para sorpresa y mortificación de los miembros de la Alianza, tales afectaciones lejos de debilitar a los rusos, los ha empoderado y está bañando en efectivo a Siberia debido, entre otras cosas, al aumento de sus ingresos petroleros. En ese contexto, la revista ha examinado el conflicto económico sin precedentes desde la década de 1940 y evalúa la efectividad de las restricciones impuestas después del inicio de la operación militar Euroasia, cuyo éxito, según los autores, determinaría la capacidad de las presuntas democracias liberales para proyectar el poder en todo el mundo, incluso contra China. En ese escenario, los periodistas de The Economist se dieron a la tarea de escribir un particular y preciso informe comparativo entre las intenciones de los paquetes de restricciones y sus verdaderos efectos, destacando que desde febrero, Estados Unidos, Europa y sus aliados ha introducido un volumen sin precedentes de prohibiciones. En dicho artículo, se anuncia que algunas de las medidas aprobadas son, por ejemplo, la congelación de la mitad de las reservas de divisas de Moscú por un monto de 580 mil millones de dólares. Además, como bien lo nombran, los intentos de expulsar a los grandes bancos rusos del sistema de pago global. Por otro lado, en la lista de sanciones también se destaca el rechazo estadounidense al petróleo ruso y el embargo de la Unión Europea en vigor desde el principio. Asimismo, la absurda prohibición de la compra de algunas tecnologías, por ejemplo, motores, chips y otras, por parte de empresas de Siberia. Así también, The Economist señala la congelación de los activos de oligarcas y funcionarios rusos o incluso la prohibición de su entrada a países, lo que hace parte de una segregación ya iniciada contra los ciudadanos rusos y promovida desde los Países Bajos. El objetivo a corto plazo, según la revista, ha sido desencadenar una crisis de liquidez y balanza de pagos en Rusia que dificultaría la financiación de la operación militar en Ucrania y a largo plazo debilitar la capacidad de producción y la sofisticación tecnológica de Moscú. Con dichos castigos, los expertos apostaban de que tres a cinco años El aislamiento de los mercados occidentales conduciría al caos en Moscú y que para el 2025 una quinta parte de los aviones civiles podrían ser retirados del servicio debido a la falta de piezas de repuesto. Los consumidores extrañarán las marcas occidentales y muchos se irían de Siberia. No obstante, los especulativos pronósticos de los analistas del semanario ahora se ven llevados ante una irrefutable realidad a admitir los palpables resultados actuales que están muy lejos de las incisivas pretensiones de Washington y sus aliados. Así, los autores reconocen que el mundo ya no es unipolar y que Occidente ha disminuido su utilización de la fuerza militar desde las contiendas de Bagdad y Kabul para intentar mantener su estatus. En ese sentido, las sanciones parecían ofrecer una respuesta a permitir a Occidente ejercer su poder. Pero el embargo ruso llevó las sanciones a un nivel nuevo buscando dañar la onceava economía más grande del mundo Una de las mayores exportadoras de energía, cereales y otras materias primas Han sentenciado los periodistas del medio británico Después de la corta crisis, el sistema financiero ruso se ha estabilizado y el país está encontrando nuevos proveedores para algunos tipos de importaciones incluida China Según las estimaciones actuales, el PIB de este país se contraerá de un 6% en el 2022 lo que es mucho menos que la caída del 15% que muchos proaliados esperaban Así pues, mientras Iberia florece en el fango, en Europa se hunde en él Pues la crisis energética que se provocaron podría desencadenar una recesión y los precios del gas natural continúan en aumento Esta semana subió otro 20% ya que Moscú continúa forzando a reducir los suministros Pero, ¿por qué ha fallado el plan occidental? Según revela The Economist, existen ciertos costos a pagar en la imposición de las sanciones a lo que habrá que agregar que posiblemente es el precio derivado de las malintencionadas acciones que finalmente se devuelven hacia los causantes del daño como efecto causal de leyes inmutables y certeras Sin embargo, desde unos fundamentos menos etéreos los periodistas advierten malas estrategias en el diseño e implementación de las medidas sancionatorias como por ejemplo, el lapso temporal de las medidas que según ellos, se tardan años en bloquear el acceso a las tecnologías Otro punto decisivo es el hecho de que el embargo total o parcial no ha sido bien recibido por más de 100 países con el 40% del PIB mundial Lo que significa que la mayoría de los países no están dispuestos a imponer políticas occidentales Y básicamente, quienes están poniendo en práctica tales castigos son Canadá, Washington y sus incondicionales colonias europeas The Economist ejemplifica que China y sus tensas relaciones con Taiwán es un contexto en el que Occidente podría confiscar reservas del país asiático por un valor de 3 billones de dólares y bloquear el acceso a sus bancos Sin embargo, al igual que Moscú es poco probable que la economía de China se derrumbe y el gobierno en Pekín puede tomar represalias Finalmente, la revista concluye que Europa enfrenta una crisis energética que inició luego de la instauración de sanciones contra Moscú que ha provocado un importante daño a su economía Situación que se agudiza con su elevado nivel de inflación a la vez que Estados Unidos se hunde en quimeras y busca salvarse de un colapso inevitable y con cada acción ha edificado su final Soy el J, Juan José del Castillo Director del canal Prensa Alternativa Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal El enlace está en la descripción del video Al nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el Quechua milenario Tupananchi Scam cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande